Si tú me miras y si me besas Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Si tú me miras y si me besas Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Ven mi querer pero ven hacia mí Ven no te tardes que muero por ti Si tú me miras y si me besas Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Si tú me miras y si me besas Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Quiero saber si tú sientes por mí Lo mismo que yo cuando miro hacia ti Si tú me miras y si me besas Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Si tú me miras y si me besas Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar Verás mi santa que otro beso tú me vas a dar